No sé qué es buen... Mmm, Janet, ¿creéis que es buen pick aquí? A ver, la tiene muy chetada, ¿eh? La tiene muy chetada. No lo sé, gente. ¿Qué diríais? Maybe genio, ¿no? Maybe yo diría genio, tío. Tiene una ulti muy buena. Yo jugaría genio. Me mames. Me pasé de puta. Me mames. Bueno, pues nada. No, da igual, está bien. Pero quizá genio es más sólido, tío. Porque la mano y, o sea, tener una mano es ya ser el rey de Roma, tío. Janet según ProPlayers es un brawler top 20 a 25. No va nada bien contra tanques así como Son Primo o Frank. Hay que jugarla pasivo hasta conseguir recargar ulti y ya empezar a jugar agresivo, así podrás huir si se complica. ¿Y a vosotros qué os parece Janet? Os leo en comentarios.